hola soy arve y bienvenidos a mi canal hoy os traigo estas calabacitas de jabón hechas con cúrcuma y esencia de naranja espero que os guste el tutorial son muy fáciles de hacer para empezar contamos con glicerina opaca tenemos cúrcuma tal cual tenemos también la esencia de naranja y veis el alcohol para hacer la mezcla con el con la cúrcuma y tenemos el molde de la calabaza bueno yo creo que el tamaño es ideal para un jabón pequeñito bueno vamos a poner la goma aquí al molde que encaje bien y que no se nos escape la mezcla vamos a encajarlo así ya está y lo vamos a poner en en este molde de jabones por si se nos escapara un poquito y separamos las cosas ponemos la báscula para pesar bien esta calabacita pesa muy poquito pesa unos 26 gramos así que vamos a cortar lo justo para la calabaza podéis hacer más cantidad de jabón y hacer una pastilla pues está esta receta de jabón de cúrcuma ayuda a curar el acné por ser antiséptico antibacteriano y antiinflamatorio acelera la hiperpigmentación dando a la piel un tono más uniforme sirve para dar brillo a las pieles opacas haciendo que la piel se sienta más fuerte y tensa reduce los círculos oscuros alrededor de los ojos protege del daño ambiental gracias a sus antioxidantes previene del envejecimiento prematuro ya que promueve la producción de colágeno y puede ya digo entre comillas puede ayudar con la psoriasis y el eczema bien terminamos de cortar hasta llegar a los 20 26 gramos recomiendo hacer un poquito más cuando es para moldes porque sabéis que se queda algo pegado en el recipiente en el que la calentamos bien troceamos esto lo más pequeñito posible así cuanto más pequeño más rápido se funde como la fundimos al baño maría muy importante el jabón al igual que las velas hay que hacerlas al baño maría tenemos ya hay parte y ponemos el resto hay que me quedan nuestros trocitos hay que aprovecharlos todos bien ahora vamos a preparar el alcohol con la cúrcuma y la naranja cogemos un recipiente pequeño para echarle un chorrito de alcohol muy poquita cantidad es simplemente para deshacer la cúrcuma y se integre en el jabón así muy poquito para la cúrcuma voy a coger la cuchara la cuchara medidora la más pequeñita y la vía la pongo rasa así quitamos el exceso de de cúrcuma tal cual así ya nos llega para lo que es esta pieza este jabón pequeñito si hacemos más cantidad pues ya sabéis poquito más de cúrcuma y un poquito más de alcohol para que se deshaga bien el alcohol simplemente es para que se deshaga la cúrcuma e integrarla en la glicerina bien ya se ha deshecho bien y voy a aprovechar y le voy a añadir a esto 6 gotitas de esencia de naranja quien dice esencia de naranja pues puede ser canela y naranja puede ser otro otro aroma que te guste más ya lo he hecho aquí la la esencia para no enfriar demasiado después la la mezcla con la glicerina si echas uno después echas otro y va pasando el tiempo y se va enfriando pues así ya todo junto bien ya se ha fundido el la glicerina y aprovecho para echarle alcohol dentro del jabón del perdón del jabón del molde para que el jabón no nos saque burbujitas bien veis está ya fundida la la glicerina así vamos a juntarla toda vamos a ver vamos lo reparemos le removemos un poquito la la cúrcuma antes de verter así y y el jabón lo juntamos todito removemos bien pagamos fuego así la lo seguimos removiendo un poquito que no nos quede nada sólido voy a disculpar que tengo la ja estoy un poco con la voz tomada pero estoy un poquito resfriada lo juntamos así en un ladito todo el jabón posible y esto lo vamos a verter en la mezcla de del alcohol con la cúrcuma y la esencia en vez de hacer al revés pues también os vale así y lo más rápido posible no demoreis mucho porque la glicerina enseguida se tiende a a solidificar se removemos bien que se integren bien todos los componentes bueno y aprovecho suscribíos aún si aún no lo habéis hecho darle al like si os gusta el tutorial y mis vídeos partimos aquí dentro del molde compartir también es muy importante compartir mis vídeos y aquí tenemos el resultado final le hemos dejado enfriar pues como unas tres horitas con menos llega y tenemos la calabacita aquí tenemos la calabaza veis naranjita por la cúrcuma no nos ha hecho falta añadirle colorante que también es posible que se lo se lo echéis y aquí tenemos el resultado final con la velita al lado que había hecho y los dos jaboncitos para que veáis que uno tenía más cúrcuma y el otro un poquito menos espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por estar ahí y chao y chao